Fecha cierta, si lo cierto tiene que ver con Conmebol, con el regreso de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de las propias eliminatorias y mientras tanto, bueno, el resto de los equipos y el resto de las categorías, fundamentalmente en Primera y en la Primera Nacional entrenando de manera particular, no perder la forma y bueno, lo que venimos conociendo a lo largo de este punto Rápidamente vamos a saludar a Juan Quiroga, quien es uno de los capitanes y referentes de Belgrano bueno, para comentar un poco la situación desde el Pirata Cordobés que comenzó el año de buena manera, que no lo había terminado tan bien y que de a poquito, bueno, como siempre y con su grandeza, es uno de los candidatos a pesar de no estar tan cerca de los primeros puestos Juan Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buen día Hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, primero Juan, ¿cómo viene siendo este momento, no? De entrenarse solo, de adaptarse a nuevos condicionamientos en términos de, bueno, cómo lograr una buena forma física o no perderla, bueno, ¿cómo ha sido un poco estos 120 días sin tocar la pelota, no? Bueno, sí, la verdad que es complicado, es un momento excepcional y tenemos que tratar de tomarlo con mucha tranquilidad, paciencia sabiendo que todos estamos iguales y, bueno, tratando de ajustar detalles en el tema de nutrición, en el tema de no perder la masa muscular y, bueno, tenemos la posibilidad también ahora en Córdoba de poder salir a correr, así que aprovechando los trabajos que nos pasa el profe y, bueno, seguramente con eso trataremos de volver y no sufrir tanto ¿Ha sido, Juan, porque tuvieron una primera parte de año donde los resultados no salían tanto, como que costó ese re-adaptarse a la categoría? ¿Fue mucho más difícil de lo que pensaban esos primeros partidos de la Primera Nacional? Sí, la verdad que con la llegada de un técnico nuevo y tener que imponer una idea, tratar de afirmarla con un plantel totalmente nuevo que muchos de los chicos no conocían lo que es el club y, bueno, lleva una adaptación, lleva un tiempito tuvimos el traspié de que se vaya el técnico y eso siempre es complicado hasta que llegó, bueno, Ricardo y, bueno, ahora empezó a encaminar la cosa todos estamos enfocados en que podamos terminar esta nueva fecha y tratar de llegar al objetivo que es entrar a reducido eso es fundamental para nosotros porque estamos muy enfocados Es un gigante Belgrano que se va acercando y los que lo tienen por delante, bueno, por supuesto que se sienten intimidados por todo lo que es Belgrano y estando en esa situación y con un técnico tan experimentado y jugadores como vos, como Pablo Vegetti, como tantos otros que han tenido un gran torneo me parece que intimida a cualquiera, sienten que todavía están en competencia que si sacan la mayoría de los puntos, bueno, se van a meter en el reducido Sí, yo creo que con el nombre no le ganas a nadie tienen que tener trabajo, tienen que estar convencidos de lo que el técnico te pide y bueno, después sí puede aparecer el equipo porque Belgrano se armó con jugadores como para buscar el ascenso, eso es una realidad los jugadores están pero bueno, tienen que conformar un equipo, una buena idea y después todo se puede dar porque es una realidad pero bueno, la última parte nos encontró bien y justo pasó esto de la pandemia ahora hay que volver y tratar de encontrar estas nueve fechas y ser protagonistas Juan, ¿cuál ha sido él o los equipos que más te han gustado de esta zona de la Primera Nacional? ¿De lo que pudieron enfrentar? al menos en tu gusto personal, ¿dónde ha estado? Sí, bueno Morón lo vi muy bien Atlanta cuando fuimos contra ellos sufrimos muchísimo los equipos que están ahí arriba por algo están eso es una realidad estudiante Río Cuarto cuando fuimos a jugar allá en su cancha, me hizo acordar el Belgrano cuando ascendió después de River un equipo totalmente convencido de lo que hacía entonces eso es, tiene un plus tiene un plus y le pueden ganar a cualquier equipo porque están convencidos de lo que hacen y son muy fuertes como equipo entonces eso es lo que más me gusta de los equipos que están ahí arriba ¿Cuánto sufren, Juan, el hecho de esto de la incertidumbre? no saber cuándo se vuelve, de qué manera estuvieron 120 días sin hacer su trabajo, digamos ¿Cómo juega en la cabeza esto de ustedes que son quienes tienen al físico como herramienta de trabajo? Totalmente, como vos decís nosotros vivimos con un ritmo muy alto en el tema físico y de pronto todo se bajó a nada entonces es complicado pero bueno, yo te puedo hablar personalmente lo que me pasó a mí yo lo tomo con mucha tranquilidad porque sé que es algo que le ha pasado al mundo y yo en mi caso la verdad que puedo disponer de una buena casa no me falta comida estoy tranquilo en Córdoba y bueno, hay mucha gente que en este momento la está pasando realmente muy mal y creo que ese es un gran problema el que estamos viviendo nosotros seguramente esto va a pasar y todo va a volver como teníamos pero bueno, me pongo en el lugar de la gente que está en un mal momento que no puede salir a trabajar que no llegue a fin de mes que le tiene que dar de comer a sus hijos ese es un problema muy grande y bueno, nosotros no tenemos ningún problema solamente que bueno, estamos parados por un tiempo y ya vamos a volver Juan, y totalmente cierto esto que decís te hago la última pregunta conoces muchísimo Belgrano es un club modelo que lamentablemente esta conducción le ha tocado, digamos, la pérdida de la categoría pero institucionalmente y lo que significa Belgrano es un modelo para todo el país para toda la República Argentina pero te quiero preguntar por los chicos inferiores porque vemos el ejemplo del Cuti Romero un poco más atrás en el tiempo Celarayán, Rigoni y tantos otros que bueno han salido y le han dejado al club muchos dividendos ¿cómo ves ese trabajo de inferiores que tiene Belgrano? de repente que le toca a ustedes hacer fútbol imagino con chicos de la sexta, de la quinta y que realmente se destacan ¿cómo es un poco ese trabajo? Sí, es un trabajo realmente muy bueno que viene realizando Belgrano hace muchos años ha dado mucho fruto y bueno, a eso hay que darle valor a la gente que está haciendo un trabajo muy bueno y ahora mismo están saliendo chicos porque están apareciendo en el plantel siete, ocho, nueve jugadores de inferiores y eso quiere decir que bueno Belgrano está haciendo bien las cosas en la parte de inferiores ojalá que pueda seguir de esta manera porque creo que el hacer jugadores del club y poder venderlo es lo que el club lo va a hacer crecer ojalá que sigan por este camino que es muy bueno acá en Belgrano tenés todas las condiciones como para poder construirte como jugador de fútbol eso es importantísimo acá tenés un predio tenés gimnasio tenés todo la verdad que el jugador de fútbol que viene a Belgrano tanto como el de inferiores como el que viene a Belgrano tiene tiene todo como para construir un un paso importante en el club y y la carrera porque dispone de de todo para poder potenciar si lo último y te lo mencionaba hace un ratito lo del Kuti Romero que está bien en Italia clubes como Juventus han invertido en él lo ves con un gran potencial desde desde el tiempo de haberlo conocido entrenando mira justo tengo tengo una amistad con el Kuti hablo hablo bastante hace unos días hablé y y si yo en estos días justo entrenando pensaba cuando yo llegué a Belgrano ahora en la segunda la segunda vuelta mía acá el club me tocó jugar el primer partido contra Riven en el en el monumental y él a él le tocó jugar del lateral derecho y con 18 19 años impresionante la tranquilidad parecía un tipo de 29 30 años y bueno eso te marca la categoría la jerarquía que tiene ojalá que que él pueda potenciarse seguir creciendo que busque busque seguir creciendo que no pare y seguramente se va a encontrar con cosas espectaculares no tengo ninguna duda pero bueno depende como todo en la vida depende de uno qué es lo que quiere hasta dónde quiere llegar porque tenemos la posibilidad de elegir hasta dónde queremos llegar entonces él tiene todo como para para triunfar y ojalá que lo pueda lograr sí guidara saraybe tantos otros de los chicos que han tenido una gran carrera tienen y un gran futuro bruno también es lo propio juan te agradecemos gracias por tu tiempo ha sido muy amable un abrazo para usted bien juan quirova defensor de belgrano referente del pirata de mucho tiempo en el club cómo es la vida y cómo son las cosas uno de repente pregunta bueno esto de no pueden entrenar no pueden trabajar están con el físico que comienza a perder movimientos naturales para la alta competencia lo decía Hernán Lamberti días pasados aquí también capitán de platense hace tiempo que el físico está perdiendo aquellas cuestiones que son automáticas y nos cuesta etcétera y juan quirova diciendo bueno aquí nosotros estamos en un momento de privilegio si nos comparamos con aquellos que no pueden tener su sueldo habitual su plato de comida lo que les pasan mal realmente bueno una bajada a tierra de uno de los emblemas de belgrano realmente muy pero muy especial gracias